cómo andan muchas veces nos consultan si mi equipamiento si esta bestia que tengo acá atrás de dos cajas todo un sistema en estéreo con el ksr esa super raquera etcétera suena bien suena como suena porque es increíble el sistema o porque las guitarras que uso son impresionantes y yo siempre suelo insistir que el sistema suena espectacular por lo que es más allá del instrumento que estés usando para eso hoy te vamos a mostrar cómo con una guitarra de 400 dólares el sistema sigue sonando increíble de qué guitarra les estoy hablando de esta jackson que cuesta aproximadamente 400 dólares van a escuchar como todo mi increíble set suena espectacular con esta guitarra no es necesario que le pongas la sur o la stramberg que le suelo poner no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!